Decíamos, un cierre muy especial, uno de los cierres. Esta mañana bien temprano compartíamos la clínica de este mestre que vino a visitarnos. Convocado, se hizo sus 450 kilómetros y acá está. No solamente exponiendo sus instrumentos, sino trayendo todo el conocimiento que tiene para compartirlo solidariamente con cada uno de nuestros pibes. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Hugo y a todo su grupo. Ahí está. Dale. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!